Un, dos, tres, cuatro Mami, no sé dónde estás, contesta el celular Parece un sueño en verdad, me vas a hacer explotar Mami, no sé dónde estás, contesta el celular Parece un sueño en verdad, me vas a hacer explotar Cortante el agua, cortante el agua, cortante el agua Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y va con mucha follera cordita, que al meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, texita Da cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Es la de un bombón bien latino Porque es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo muere Y menea el bombón cuando quiere Es que es un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Ginebra está caliente, ya empieza a vacilar Retíreme la mesa, que baile va a empezar Ginebra está caliente, pásame una cerveza La gente está caliente, retíreme la mesa Que la gente me diga Dame comida, me sienta Que la gente me diga Dame vino y dame ron Que la gente me diga Dame comida, me sienta Que la gente me diga Que no cierre en el galpón Víctor Jara Música 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 ¡Uh! ¡Duro! Y así arranca nuevamente el combo de Ginebra, solamente para ti mi amor ¡Wey! La canción más representativa del pueblo chileno Sabrosur Prendís con el agua cariño mi amor Prendís con el agua como el pato seco Prendís con el agua cariño mi amor Prendís con el agua como el pato seco Prendís con el agua cariño mi amor Prendís con el agua cariño mi amor Prendís con el agua como el pato seco Porque esas muchachitas no querés bailar Será porque dicen que tú eres muy fresco Porque esas muchachitas no querés bailar ¿Será porque dice que te haré muy fresco? Mentira, mamá, mentira, papá Mentira lo que dice que yo soy un fresco Mentira, mamá, mentira, papá Mentira lo que dice que yo soy un fresco Lo que pasa, mamá, lo que pasa, papá Yo soy un poco cariñoso Lo que pasa, mamá, lo que pasa, papá Yo soy un poco cariñoso La gente me dice, la gente me habla No seas tan vanidoso La gente me dice, la gente me habla Chulito Como el pasto seco, mi amor Como el pasto seco